ok amigos bienvenidos a un vídeo más del canal así que en esta ocasión un ensamble muy pero muy bueno Ramón contame vení tengo a mi querido amigo Ramón y también al dueño de esta bestia brother cuál es tu nombre mire mi rey pero qué bestia que se va a armar ahorita la verdad es que ok Ramón qué tenemos contamos él traía sus especificaciones creyme que cuando le dijo las especificaciones que quería yo le dije ah bueno si quieres armar una bestia de máquina me pidió una GTX 1080 Ti una EVGA en este caso un Kraken un NZXT-X52 va un Intel Core i7 un 6700K versión K de bloqueada una fuente EVGA de 700B que con el tiempo él me dijo que le iba a hacer un break a la de mí a la Gol y ya le dije yo que iba a estar perfecto cuando venga y va a tener la Gol vaya eh como modelo Ramón que tenemos como modelo tenemos una ASUS STRIX una Z270F bastante buena un SSD de 120 para el sistema operativo para el sistema operativo que vamos a poner un disco duro de 2 teras magnífico Toshiba y vamos a poner un K de NZXT un S340 de la serie Razer Razer cortame Ramón y que es lo que vamos a emplear con que vamos a emplear toda esta bestia brother que vamos a poner de enfriamiento líquido va de enfriamiento líquido vamos a poner el NZXT el Kraken perdón el Kraken X52 que para mí o sea bastante atractivo eso que cuando el Kraken lo mejoras le cambias los fans o sea le pones los fans de RGB te queda espectacular por cierto Ramón déjame decirte que mi máquina tengo el Kraken X52 y le cambié los fans y tengo la tira de RGB con el Uber y te queda buenísimo buenísimo mira Ramón yo quiero pues que se acerque la cámara venga venga para acá y comentarnos mira una pregunta ¿cómo decidiste armar este wheel? ¿por qué estas especificaciones? allá en la cámara porque quería jugar por ejemplo ARC con una 1060 no puedo de 3 GB y con una de 11 de 1080 TI de EFJA yo creo que si voy a poder jugar ¿qué más decidiste? ¿por qué la serie K? la serie K del Progresador 6700K no porque por los núcleos por los núcleos o sea que el juego que vos vas a jugar es pesado el árbol es bastante buenísimo aparte de eso ¿qué más te gusta hacer? ¿qué vas a hacer con esta belleza? te pregunto todo esto porque muchos estarán diciendo pero para que tanto para que tanto poder y ahí está la respuesta para ustedes se la tiene bueno además de ARC también quisiera jugar GTA 2K ¿por qué? 4K también también 4K y también para jugar por ejemplo Rust ¿cómo se llama este juego? bueno no me acuerdo la cuestión es que si le vas a sacar porque yo sé que muchos están diciendo pero puch que tanta bestia para eso el juego que tú dijiste al inicio sí a mí me consta que no cualquier gráfica lo mueve y si lo mueve te va a retrabar hay algo curioso dime dime mirate que él es tu primera máquina es su primera PSG es su primera PSG o sea es un ensamble buenísimo porque muchos comenzó con un 20 y un 3 has entrado has entrado gracias a Dios que te ha ganado este billete porque no son 5 bolas ¿cuánto estás gastando por todo? para que los que están viendo el video sepan cuánto ha gastado en total como más de 2.000 o no? como 2.900 casi 3.000 pesos señores este es casi 3.000 dólares así que que les puedo decir nos vamos al ensamble quédate en el video con todo y Ramón continuamos continuamos de nuevo ok amigos continuando con el video se me había olvidado que vamos a colocar 16 GB de memoria RAM de la marca Corsair esta de cuántas de cuántas esta es la serie Dominator de cuánto es de cuántas es la de 2.8 de 2.800 de 2.800 imaginate vos qué velocidad que llega una transferencia realmente bastante estable un vueltaje también muy bueno bueno a continuación amigos nos vamos a colocar lo que es pues en esta ocasión vamos a estar trabajando con mi amigo Ramón bueno amigo Ramón ponle lo que vos el procesador ahí en la placa yo sé que ya muchos me han visto poner procesadoras todo Ramoncito va a proceder a colocar lo que es pues el procesador y mientras eso vamos a esperar un poco vamos a ir sacando si querés nos ayudas con esto vamos a estar trabajando todos sacando lo que son las piezas que vienen adentro es importante yo en todo eso voy a poner lo que es la fuente de poder porque vamos a estar trabajando todos a la vez y eso es bueno así que en todo lo que Ramón pone el micro pone el arranque nuestro colega va a empezar a sacar las piezas del Kraken X52 yo me voy a dirigir a poner lo que es la fuente de poder importante trabajar en equipo sentirse bien creo que mira por cierto los que ponen procesadores siempre hay unos que tienen un gran error y es lo que vos mencionas siempre siempre que siempre lo agarran buscan helado hasta que ya está ahí o sea y hay veces que se te puede ir creo que yo he visto gente experimentada que le ha caído de punta el micro a los contactos pues lo han dejado caer y se han echado los contactos y ahí no cubre la garantía o sea la garantía o sea la garantía cubre cuando es algo de fábrica pero cuando hay doblas pines ya no entonces lo ideal es ponerle helado primero y después ponerlo de la parte de adelante hacia atrás y ahí en caja cabal no es necesario tirarlo o cualquier cosa que muchos hacen y está incorrecta luego lo único que haces es que pones cabal el solter que ya está hecho o sea pones lo presionas y ahí está todo vale entonces no requiere gran ciencia luego lo que podes hacer para que después no te cueste poner tu rampa en este caso es un abdomen negro y igual lo que hacemos es aceptarle helado o sea si no sabes que helado es no la pongas ni un solo así solo tienes que encaje y eso es todo o sea no es necesario hacer lo más hacer lo difícil sino que simplemente encajamos de un lado y luego entra el otro siempre escuchamos el clip y ahí va en este caso en este caso como son altas hay veces que con los air cooling hay algunos air cooling que hacen estorbo o sea cuando pones la rampa y son muy altas siempre topan tengo una pregunta tengo una pregunta para mi amigo que ha elegido un monitor de 144hz quiero que me digas a la gente mi amigo porque elegiste un monitor con la tecnología jishin o no porque quiero que vea 144hz o estable correcto fíjate que te digo todo esto porque mucha gente tal vez a la fecha aún no sabe porque hay veces la gente paga más dinero por un monitor y dicen pero si es del mismo tamaño y solo porque dice 144hz y ha venido gente a decirlo entonces ahí está la respuesta cuál es la respuesta para la gente que sale porque hay una fluidez como referencia como por ejemplo hace 75hz como yo lo he tenido un monitor así pero para la y en cambio a 144hz se tendría una gran diferencia ok esa sería la respuesta mis amigos entonces continuamos nosotros ensamblando Ramón colocando el micro ya puso la RAM mi amigo allá pues está sacando las piezas para el crack en X52 y yo me voy a colocar en la fuente este ensamble es totalmente distinto porque tenemos no 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 sabes que hacer? digame ponga la mueve yo pongo la fuente ella que ya se puso así con todo vamos bien ahí vamos así que quedate en el video que vamos con todo señor vamos a colocar por acá para que la gente vea hemos bajado el monitor aquí y vamos a colocar la fuente este tipo de de gabinete pues tenemos que colocar primero lo que es la base donde va a ir pues la fuente en el gabinete lo hacemos de esta forma y muchos estarán diciendo verdad? por qué razón por qué razón no pusiste una fuente más potente? pues claro él lo va a hacer en su momento pero acuérdense que a veces nosotros nos regimos por presupuestos y en este caso él no es que ahorita va sobrado ni va prácticamente así cabalito, cabalito pero en su momento vamos a colocar una fuente mayor y claro ustedes van a ser testigos porque a esta máquina le vamos a ir dando seguimiento de repente tal vez él pues nos manda capturas de cómo está jugando de cómo es la fluidez y nos van a mandar ahí ese pequeño unboxing de su cuerpo digo yo pues no sé con todo tenemos este barógrafo también continuamos importante a la hora de colocar lo que es el disco duro en este gabinete que es el S340 en versión RACE ADERITION a la hora de tenemos que quitar esta parte de acá y lo vamos a hacer jalando de la parte de abajo teniendo cuidado bastante a la hora de desquitar lo que es esta parte por qué razón porque en esta tiene lo que es la luz LED y no la queremos dañar así que la vamos a quitar quitamos la parte donde nos evita el polvo y la ponemos por acá vamos a meter nuestro disco duro venga para acá ahí estamos colocamos ya la unidad del disco duro estamos haciendo todo en equipo importante trabajar en equipo en estos tiempos creo que la unidad hace la fuerza para mí en cuanto a los S340 para mí el Razer bueno aquí hay un fan de Razer que hermoso ok entonces vamos a proceder a colocar lo que es nuestra motherboard y luego vamos a proceder también a colocar lo que es nuestro enfriamiento por qué razón porque necesitamos ir viendo que todo vaya encajando como se debe ya ha colocado nuestro amigo Ramón el Ayopane entonces pasa la motherboard que venís por acá que venís por acá ok esta este gabinete tiene lo que es un es como un pin donde una vez sacada la placa ahí estamos ya hechos no hay mucho que hacer vamos a proceder a colocar los tornillos muchísimas gracias a todos los suscriptores que están pendientes del canal se les agradece de veras por ustedes trabajamos siempre ok amigos a continuación vamos a proceder a colocar la belleza la bestia o sea este es el nitro para el mundo gaming no como se llama para nosotros yo tengo un significado oye hermano y vos para mi no es porno para mi es el paraíso el paraíso o sea si es el sueño el santo brial de todo gaming el santo brial ese mismo es algo que en lo personal no me puedo dar por el momento pero la puedo tocar y hueler la quiere hueler no me señales no me señales yo en la presa es que este Ramón es mal pensado es lo que te digo yo uno no puede hacer ninguna broma porque ya va como otra mente entonces Ramón sabes que te voy a dar el honor te voy a dar el honor bro esperate te voy a dar el honor de que me hagas ponerla jajajaja hey brother no ponela no ponela ponela mi hermano sentite comodo asi que muchísimas gracias a todos los que han estado pendiente de este video si te esta gustando el video pues comentalo deja un like y si no pues tranquilo no solo tornito ahorita te ayudo ramoncito vamos a ponerla acá broma esta esta sabía que algo importante que cuando pone una 1080 ti o una gráfica pesada lo primero que tenés que hacer es ponerla al nivel antes de ponerlo porque si no está reforzado como en este caso puedes doblar el puerto donde va el defensor importante consejo ramos ramos para los que no conocen tu canal y quieren visitarlo como aparezco como morgote en tv más que todo me enfoco a que a gameplays y todo porque después quiero subir sobre hardware de hecho este vídeo lo vamos a subir en el canal ambos o sea lo vas a poder ver primero aquí y después allá vamos a ver escenas especiales donde ramón va a estar ahí de relación a sus cositas y ahí lo vas a buscar en la descripción te voy a dejar también el enlace importante así que bueno ok amigos hemos llegado al final del ensamble espero te haya gustado espero nuevamente hayas aprendido algo la verdad es que con el amigo ramón ahí hemos estado con todos los power fue una fusión ahí de estarnos ahí ayudando que importante también hay veces que hay que reconocer cuando tal vez no lo puedes hacer solo y pues ahí está el apoyo así que ramón vamos a darle estar vamos a ver si todo el ensamble nos quedó como tenía que quedar 16 gigas en ram 2800 megahertz y la frecuencia del micro de la ram perdón un 67 00k muy buen micro un muy buen ensamble la verdad es que nuestro amigo se va a pasar muy bien jugando muy buenos juegos y creo que aquí van a ver buenas resoluciones vamos creo que no va a tener que bajarle a a la cara pero de hecho él va a poder jugar a 4K que hay el monitor de 2K olvidadate para que poner en ultra todo la 2K y le va a correr a unos 100 120 fps si es que no llega a los 144 que es lo más seguro y más si le haces overclock a una 1080 o al micro olvídate vamos a darle entonces vamos a estar con todo mira que bonito nos quedó el ensamble muy limpio, muy aseado vamos a ver si ojalá pues haya quedado todo hechazo vamos a ver y cuando vas a dar mija ahí está, mira que bonita Republic of Gamer una marca muy recomendada en este canal casi siempre los ensambles que nosotros hacemos van orientados a la marca ASUS con la pole también así que si necesitas armarte un ensamble visita el canal el canal, el sitio web www.caifastore.com aquí abajo te voy a dejar la descripción, visita la página si eres del salvador podemos ayudarte en lo que tú necesitas, así que nos vamos a ver en el próximo ensamble esperemos que nuestro amigo el dueño de esta máquina pues nos pase un par de videos a ver y como le ha ido con su nuevo PC eso sería magnífico, aquí lo vamos a estar viendo en el canal te voy a ir dejando saludos grandes nos vemos en la próxima nos vemos nos vemos en el próximo ensamble en el próximo ensamble en el próximo ensamble en el próximo ensamble en el próximo ensamble